Aaaaaa Nos concentramos Nos reforzaron aquí en ático Mato uno Amareo Amareo Tiro allí Un piro acá también Doctor está aquí y se acaba de curar Vin4 Había uno por habitaciones Cuarto el de habitaciones Cuarto el de habitaciones Entra el parcerito Uy me llegaron hasta la chima que mierda Hecho Uff muy bien oye En desban Está en desban En ático En ático Ático En el psiquiátrico En el psiquiátrico En el psiquiátrico Ha muerto ¿Dónde we be? En punto Es muy de buenas ¿En qué parte del punto? Eh... Si, 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 si Si, si, si Hay uno de abajo A la derecha A la derecha tiene uno Telles ahí Si, 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 si No se que hacer No se que hacer Ni con cual que darme Todavía saben en la cama maltratarme Le tienen bien Si, 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 si Oye la puta Que susto Oiga En la ventana En la ventana Uy marica No pero ush Se mantiene el tiro muy claro Oye Yo con la pared ¿Cuántas granadas tenía? Tenía varias Satanás Pero es que me da un poquito de miedo Entrar ahí por lo que estaba El alambre de espino Ese carichiba Que ahora El alambre de espino Hace daño Satanás Creo que eso sí Lo ponen hace poquito Wipee El último es mute El último es mute Listo Voy con Tuzo Cuidado Tuzo que salió Hola Clash Esto que si Aprovechemos Aprovechemos que está Ay WTF No le atine ¿Ok? ¿Qué haces? ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están mis amigos? Pues que cagada Dispositivo de exclusión puesto ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí es La Clash está tirada en una esquina En un ángulo Está acostada en un ángulo La que me mató Yuyuy Planto Planto Púbrelo Con la montaña Váyanse a la puchinada Pero demoró más, ¿no? Cuidado Refri Cuidado atrás ¿Está acá? Ya puse Ya puse Ya puse Por la espalda Por el pasillo viene uno Pero el pasillo viene uno Viene por la espalda El doctor viene por la espalda Viene por la espalda Viene por la espalda Techesín Atrás Techesín Ajá Por ahí va a venir ¡Hijos de puta! Uh! Mátalo 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 Escalidades principales por ahí Está a toco Está ahí Pin dos Pin dos Pin dos Pin dos Mata el travies Mata el travies Mata el travies Cómo aguanta el motor, what the fuck? ¿Cierto? Yo ahorita lo prendí a bala y no le pasó casi nada No, creo que tiene un bug al recuperarse, ahorita también había pasado... No, 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 pero... pero no, hablando en serio, así no se haya chutado, aguanta un huevo ¿Por dónde salieron, Mobian? Por principal ¿Seguro? Sí Ventana... mira, acá ya abrieron Mamacita bendita Me siento muy cochino cuando hago ese spawking Lo siento ¿Escaleras blancas, tal vez? Puesto plástico ¿Por dónde? En Brava creo, o Twitch, no sé Sí están por ventanas de balcón Ya entró uno Muerto, muerto el león Anda, tú sí Muerto que había entrado El principal sabe si hay alguien No, pues el principal principal no había ni a nadie Tú sí Alarmanes caras principales, creo que abrieron ático Ático, 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 está montaña Muerto, ya no está montaña Estuvo una buena parte de su vida, ¿sabes? Exacto Estuvo un par de minutos y luego ya no estuvo Estuvo un par de minutos y luego ya no estuvo Es que somos como una cascarita de huevo, podemos morirnos en cualquier segundo Señora Uéjate Están droneando ventana grande Yo creo que están por acá Yo creo que están por acá Yo creo que están por acá Recalcando Ventana grande Ya no Ya no No está vivo uno de los atacantes Puede que esté el otro también ahí Exacto Exacto Ah, está haciendo rappel por Torre Grande, está afuera. Rappel por Torre Grande afuera, encerrémonos. Solo un pirobo. Lo tienes ahí pegado a tu izquierda, Doc. Los detectores se eliminaron a los caracas que no le puede tirar. Pan, 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 pan. Así es. Uy, tu uso, qué lindo ese tiro. Tu uso fue tan espectacular que pareció como si no se lo hubiera pegado. ¿Interrogo? Muy buena. Hola. Lo interrogaron a él. Diga, diga. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por abajo. ¿Por dónde los tumbados? Tienen por baños. Ok, listo. ¿Es posible que bajen por...? Qué mal le hiciste. Espectacular ese hueco, ¿no? Bueno, la de espectacular como el tuyo. Rico. El perigo. He pescado a uno. Queda el último atacante. Ah, no, pero si está hecho. Ahí va. ¿Por dónde está Zapiro? ¿Dónde está? No sé, venían por baños en el comienzo. Puede ser que vayan por la bandería. Puede ser. Están por la parte trasera. ¿Por dónde está Zapiro? Escalera es parte trasera PIL2 Rico Conmigo Me gusta que te llamo en la parte trasera Uy si Es que no me hacen caso hermano Me la he encontrado Me la he encontrado de frente Marta Marta Vamos Uy que partida oye Vim 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 V